de qué guerra el diablo tú me estás hablando a mí, porque Estados Unidos puede pelear con Haití de qué guerra que ustedes me están hablando a mí, de que yo voy a guerrear con Dembucero pero cómo así, de que guerreando con Dembucero, guata yo, qué me va a decir un Dembucero a mí qué me va a decir un Dembucero a mí qué me va a decir un Dembucero a mí, vamos a ver, un tigre que, digame, un Dembucero, qué me puede decir a mí imaginemos que yo lo complaca, los tigres, hay una guerra lirical con un tigre que canta de bull qué él me va a decir a mí son mudos ahora, qué me van a decir ustedes están hablando de disparate, y eso es producto de que ustedes no conocen nada del género ustedes no saben, para ustedes todo es lo mismo, para ustedes, miren, ustedes todo lo ven como un artista urbano ustedes ven a un rapero igual que a un Dembucero, ustedes ven a un reggaetonero igual que a un rapero o ustedes no se dieron cuenta que en estos días, diga, 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 los cincuenta que ellos quedan del gipay eso es lo que estaba lleno de reggaetonero, y dentro de gente que cantan cumbia y salsa y bolero y de todo desconocen, donde no hay conocimiento, ¿me entiende? uno lo que observa, calla y se aparta yo me quedo mirando así los tigres, diga, no, que qué sé, eso, eso, eso solo cambia de risa cuando ustedes quieren, diga, compararme, diga, a mí porque ustedes no saben quién soy yo, yo soy la máxima potencia de la música en la República Dominicana sin gremio, sin radio, sin televisión, sin prensa sin asociación de DJ, sin nadie, eh, a terror porque ustedes se les olvidan quién soy yo sin promoción en YouTube, sin promoción en Instagram, sin publicidades ustedes están oscuros de quién soy yo yo soy un psicópata, eh, yo soy lo más sicario que ha pasado, eh, por la música es que lo como yo me manejo, ningún artista se puede manejar así, eh es que nadie, que no, eh, nadie se puede manejar así nadie puede venir y que tire el disco si quieren lo oyen y si no, no me importa tampoco ¿quién se puede manejar así? estos tigres se tienen que valer de 500 páginas de esos tigres no me conocen pregúntale un paginero de esos, diga, diga, diga pero mucho cero nueve, diga, ¿quién diablos, qué es ellos, cuánto? pregúntale, ellos me conocen a mí no me conocen, me han visto de lejos ey, ¿qué es lo que es? dime, ¿qué es lo que es? si, no, fuego con todo